Ey, somos las líneas que parten el mundo, hermano El Meritiano, los Strix Con la musa Y yo llego, opa Concho de negris, let's go Me quieren mirar vencidos, sé que esperan que llore, llore No me pueden ver arriba porque todo les jode, jode Y van a empezar a hablar y más bla 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 De mi van a murmurar Y yo siendo más cash, les digo bye bye A la vibra que me dan Les digo sí, 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 cuando dicen de mí Y critican solo por vivir Critican de mí como si eso a mí me causara algo y no es así Ellos con su plan, bla y más bla 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 A la risa que me dan No saben de nada, no más criticar Yo junto contigo no puedo hablar No espero caer bien, pero ustedes que texten Hay gente que se ofende porque te va bien No que de mí comenten que no lo recién Pero ahí están pendientes de lo que va a ser No me ven de moda Tienen la costumbre que es la más rara de todas Viven pendientes de mí todo el día, toda hora No se apuntan la carrilla por cualquier cosita Lloran por mí, piensan lo que quieras Pero tú a mí no me jodas No se apuntan la madera con tu jecho, no me estoy yo Déjate, te doy un consejo muy rápido y sencillo Compren el Ray-Ban y métalos al boncillo Para cuando miren al sol no les moleste sufrir Si me encuentro en la cima y de acá no se ve Me dan diciendo en la mano al mundial que pudo entender En lugar de criticar se trata de dejar ser En el piso del éxito todos cabemos muy bien Ya saben que llego papá Se empiezan a incomodar Sin querer me voy a anotar Soy el alfa del lugar Like la Stilin alzona Con mi brillo natural Soy la roca, solestar Mr. Punch Rockstar Le quieren decir cómo vivir A papá Enseñarle cómo ser feliz A papá Pasos pa' el éxito conseguir A papá Pero yo soy su papá Le quieren decir dónde invertir A papá Cómo hacerle pa' sobresalir A papá Estrategias para seducir A papá Pero yo soy su papá Aunque en la vida soy su padre No me toca educarte No me estés chingando a mí Vete a chingar a tu madre Me molesta mi éxito Y eso es todo lo que lastima Que lastima manigrana Y medicina pa' tambillas Hablan y hablan de mí Y de la vida mía Y yo su odio Lo convierto en comida pa' mi familia Y no empiecen con que este O pa' este o pa' quien era Quiero dejarlo muy claro No es ninguna tiraera No es que a mí me falle el tino O le pegue a quien no quiera Yo diseño traje estilos Pa' que se ponga el que quiera Recuerden amigos Ser inteligente Es saber cuándo hacerse pendejo Me quieren mirar vencido Sé que esperan que llore Llore No me pueden ver arriba Porque todo les jode Jode Que iban a empezar Bla Y mas bla 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 De mi van a murmurar Y yo siendo mas Crash les digo bye bye A la vibra que me dan Y les voy a regalar una naranja a todos los haters Ya saben para que Mua, los quiero Gracias Gracias a ustedes Que me ponen arriba Mua Cositas Mua 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 Mua